Y las tenemos prendidas Vengo a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Y prendelo Oh-oh-oh-oh Todo se salió de control Y síguelo Oh-oh-oh-oh Ya no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandillas En la discoteca Prepa y agua pa' la seca